Música Sueñas con el día que se rompan las cadenas Para poder vivir en paz Pero hasta ese día con el puño en alto No dejaremos de luchar Toda injusticia combatiremos Pues se nos obligan a estar callados Un sistema que asesina Al que no pasa por el aro ¡Cabroles! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Somos la voz del pueblo Nunca vamos a callarnos Somos la clase obrera Lucharemos por nuestras ideas Somos la voz de la justicia Lucharemos contra la tiranía Somos la voz del pueblo Somos la voz del pueblo Llegará el día que pueda abrir la boca Sin que me censure Destruir los corrales de aquellos rebaños Que ya van privilegiados Liberar una batalla Rojos a narcos Somos una familia Lucharemos por nuestros ideales Como una gran piña Como una gran piña Lucharemos por nuestras ideas Somos la voz de la justicia Lucharemos contra la tiranía Somos la voz del pueblo ¡Somos la voz del pueblo! ¡Me cago en tu puta madre, saco mierda! En esta trayo con el cuarto mesa Lucharemos contra la tiranía Dentro de los túneles